A partir de este momento, comienza el espacio para la tecnología e informática al día. Conectividad educativa. Innovaciones, herramientas y mucho más, solo aquí en la FM Universitaria. Una realización de la licenciatura en informática y tecnología de la UPTC. Bienvenidos. Muy buenas tardes, oyentes de Conectividad Educativa. Hoy tenemos un programa especial para usted, mi querido oyente, ya que saldremos de la rutina con el fin de acompañar a una institución muy especial y querida en la ciudad de Tunja en épocas de aislamiento preventivo causado por el COVID-19, la cual es la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, donde extendemos un cordial saludo a su comunidad educativa en cabeza de la señora rectora Marina Pedraza Canaria, a todo su cuerpo de docentes, alumnos y padres de familia. Hoy queremos decirles que no están solos en estos tiempos difíciles por los cuales está pasando la comunidad en general. ¡Bienvenidos! Para empezar, queremos hablarles un poco sobre esta institución educativa de la ciudad de Tunja, en donde como maestro de formación adelanto mi práctica pedagógica. La Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez tiene como misión brindar una educación integral con decidida participación de la familia para formar seres humanos respetuosos y autónomos, comprometidos con la transformación positiva de su entorno y reconocimiento de la diversidad. Ahora bien, también queremos contarles que la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez se encuentra ubicada en el barrio Los Muisca de la ciudad de Tunja. Además, la Institución Educativa se proyecta para el año 2025 posicionarse como líder en la formación de seres humanos respetuosos y autónomos, comprometidos con la transformación positiva de su entorno y el reconocimiento de la diversidad con la participación de la familia. Asimismo, compartimos el lema de nuestra Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez 30 años construyendo saberes. Y ya, para entrar en materia hoy, también queremos hablarles de un tema muy importante para esta época de confinamiento. Se trata de las competencias digitales, las cuales han tomado gran importancia en estos tiempos de aislamiento social. Pero, ¿qué son las competencias digitales? ¿Cómo se desarrollan? ¿Para qué sirven? Esto y mucho más les contaremos en el transcurso de esta tarde, apreciado Radio Escucha. Pues bien, según la UNESCO, las competencias digitales son un grupo de habilidades adquiridas con el tiempo en el manejo y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como las TIC. En la actualidad, con el avance tecnológico, es necesario tener cierto dominio en este tipo de herramientas, ya que las encontramos en todo contexto social, porque durante los últimos años, la incursión de las TIC en la comunidad en general ha sido algo sin precedentes, tomando un rol importante a la hora de comunicarnos con personas localizadas en puntos distintos de la geografía. ¿Cómo se desarrollan las competencias digitales? Este tipo de competencias se desarrollan teniendo en cuenta dos aspectos que son muy fundamentales, los cuales son perder el miedo hacia la tecnología y tener la voluntad para aprender a comunicarnos por estos medios. El miedo al uso de dispositivos tecnológicos es algo que parece ilógico, pero que es muy común dentro de la sociedad. Muchas personas al tener enfrente este tipo de aparatos tienen miedo a dañarlo o realizar acciones incorrectas, y quizá el miedo al error es uno de los obstáculos más comunes para desarrollar las diferentes competencias digitales planteadas. Por otro lado, la persona que desee dominar las TIC debe tener voluntad y ser consciente que va a caer en el error muchas veces, pero de eso se trata, cometer errores para aprender. La única forma de desarrollar este tipo de competencias es por medio del ensayo-error. Esto no se aprende leyendo ni analizando teorías. ¿Para qué sirve desarrollar competencias digitales? En estos tiempos de cuarentena se ha visto como la comunicación por medio de dispositivos digitales viene tomando un papel muy importante dentro de la sociedad. Actualmente la mayoría de la población está cambiando la manera de trabajar y de comunicarse con sus seres queridos. Entonces se hace indispensable el desarrollo de este tipo de competencias, ya que se pueden presentar dificultades a la hora de desenvolverse en cualquier entorno. De esta manera, podemos decir que las competencias digitales no solo sirven para comunicarnos, sino para realizar algunos tipos de trabajo. Y hoy en nuestro truquito informático les contaremos ¿Sabía qué? Si presionamos la tecla Windows más R, se abre la ventana a ejecutar de nuestro computador. Y si luego escribimos la instrucción porcentual, Temp porcentual, se abrirá la carpeta de archivos temporales, los cuales saturan la memoria RAM del equipo. Esto los podemos eliminar y luego desocupar la papelera del computador. Y así lograremos que nuestra máquina trabaje un poco más rápido. El papel que juega la memoria de acceso aleatoria, más conocida como memoria RAM, es importante, puesto que de ella depende el rendimiento del procesador y si la mantenemos desocupada, el manejo de la información será más ligero. Practíquelo y compártanos cómo le pareció. Retomando nuestro tema del día, le damos la bienvenida a la licenciada Soni Janet Morales Forero, de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, docente del área de Informática y Tecnología, especializada en el tema de competencias digitales. Es un gusto, maestra, tenerla con nosotros en esta tarde. Muy buenas tardes para todos los radioescuchas de la emisora de la UPTC. Mi nombre, Soni Morales Forero, docente de Tecnología e Informática por más de 20 años. Actualmente trabajo en la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez de la ciudad de Tunja. En este programa estaré presta a responder algunas preguntas que los estudiantes del colegio tienen sobre el tema de las competencias digitales. Muchísimas gracias, profe. Ahora vamos con las preguntas. ¿Por qué son importantes las competencias digitales en la sociedad en épocas del COVID-19? Las competencias digitales han sido muy importantes en todas las épocas y han cobrado mayor relevancia en esta época de confinamiento, precisamente por la imposibilidad o restricción en la comunicación directa o física. Entonces, gracias a que se han venido desarrollando estas tecnologías, nos han permitido seguir socializando o interactuando con los diferentes grupos sociales y ellas nos han solventado en temas esenciales como la educación, la salud, el trato familiar, la alimentación, el comercio, el conocimiento de las noticias, entre otros. En fin, se ha protegido la comunicación y la información. ¿Qué papel juegan las diferentes herramientas digitales en los procesos educativos en épocas del COVID-19? El papel que juega es fundamental, de sobrevivencia, y gracias a las diferentes herramientas digitales, el proceso educativo se ha mantenido, no con el ideal o en igual de beneficios que da la interacción personal. Aún así, estas herramientas han solventado en buena medida las circunstancias de pandemia inesperada. De todas formas, la interacción personal siempre será mejor y las herramientas tecnológicas son complementarias y de ayuda, porque de no ser así, se desdibuja la esencia humana, que es espontánea, circunstancial y de momento en el desarrollo pedagógico. Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el obstáculo para desarrollar diferentes competencias digitales? Desde mi punto de vista, hay varios obstáculos para el desarrollo de las competencias digitales. Entre ellos tenemos, de resaltar la desigualdad económica en nuestra sociedad, y en ello repercute la diferencia en tecnología y conectividad, ínfima e incluso inexistente para unos. Otro aspecto es la falta de autodisciplina, ya que algunos estudiantes que tienen la oportunidad de conectividad no desarrollan las competencias digitales, sino manejan la tecnología como meros consumidores improductivos, y no la usan para fortalecer su conocimiento y autoformarse, con el gran abanico de aplicaciones y plataformas que nos ofrecen las TIC. ¿Cómo han afrontado docentes, padres de familia y estudiantes el uso de las TIC en la academia? De gran impacto y de temor ante lo inesperado, y por ende falta de preparación para afrontar una situación tan compleja, dentro de la comunidad educativa de docentes, alumnos y padres de familia. Por ello, muy seguramente se incurrieron en errores, y seguimos en proceso de acomodamiento para todos los partícipes. Especialmente los niños, niñas y adolescentes se ven afectados más en su parte emocional, porque la interacción en las relaciones personales es más relevante que el mismo proceso educativo formal. En este nuevo proceso se acomodan pasivamente, sin llegar al entusiasmo de la clase presencial. Para docentes y padres de familia, se ha multiplicado el trabajo, con resultados menos favorables. Por otra parte, la situación económica marca diferencia frente a una mayoría que no tiene acceso a los medios tecnológicos, bien por la tecnología o por la conectividad. En la educación formal presencial, todos en principio tienen igualdad de oportunidades para adquirir el conocimiento, mientras que en estas circunstancias se marca la desigualdad de la sociedad, con desventajas para los menos favorecidos. ¿Con las circunstancias presentadas en nuestra sociedad, se puede considerar analfabeta aquella persona que no tenga dominio alguno de las tecnologías de la información y comunicación TIC? En principio sí, porque quien no adquiera estas competencias digitales se verá indudablemente rezagado en todo proceso, educativo, laboral, social y de todo orden. La información se adquiere en su gran porcentaje por medios tecnológicos, y quien no tenga los conocimientos básicos para acceder a ello, queda en evidente desventaja, en un analfabetismo digital, donde tendrá la dependencia y por consiguiente sumisión con respecto a otros para suplir estos vacíos. En todo tiempo, quien maneja la información maneja el poder, muchas veces opresor en contra de los débiles. Otro punto de vista también, se es analfabeto digital, quien tiene la posibilidad de acceder a los medios tecnológicos y hace uso inadecuado de los mismos, buscando información basura, que no le aporta nada en su formación, y por el contrario, lo aliena y somete en su falta de conocimiento. Por todo lo anterior, invito a un buen uso de la tecnología para desarrollar competencias digitales que fortalezcan el conocimiento y el espíritu. También abogo por una política pública que cierre la brecha para los que no tienen acceso a los medios tecnológicos por su situación económica. De antemano, agradecemos a la docente Sonia Ed Morales de la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez por habernos acompañado en esta emisión tan importante para nuestros oyentes. Hasta aquí nuestro programa para conectividad educativa desde la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez. Quedamos atentos a sus inquietudes y seguimos contándoles otros temas de actualidad. Nos volvemos a encontrar en ocho días para seguir hablando sobre los TICs y otros temas importantes en época de confinamiento. Para cualquier inquietud comunicarse a través de nuestro correo electrónico conectividad.educativa.uptc.edu.co Estuvimos acompañándolos. En la dirección de UPTC Radio Ania Carolina Forero En la locución y elaboración del programa Sonia Ed Morales César Montilva Angelina Talia Acero y Óscar Andrés Acosta En la dirección Adriana Sandoval Espitia Somos la 104.1 La FM Universitaria de Boyacá Antes de despedirme No olviden la prevención del coronavirus está en nuestras manos Lávese las manos con agua y jabón Hasta pronto Hasta este momento el espacio para la tecnología e informática al día Conectividad educativa Una realización de la licenciatura en informática y tecnología de la UPTC Espérenos el próximo jueves a las 2 de la tarde Solo aquí en 104.1 La FM Universitaria de Boyacá Docentes y padres de familia Se ha multiplicado el trabajo Con resultados menos favorables Por otra parte La situación económica Marca diferencia frente a una mayoría Que no tiene acceso a los medios tecnológicos Bien por la tecnología o por la conectividad En la educación formal presencial Todos en principio tienen igualdad de oportunidades Para adquirir el conocimiento Mientras que en estas circunstancias Se marca la desigualdad de la sociedad Con desventajas para los menos favorecidos Con las circunstancias presentadas en nuestra sociedad ¿Se puede considerar al alfabeta aquella persona que no tenga dominio Algunas de las tecnologías de la información y comunicación TIC? ¿Por qué? En principio sí Porque quien no adquiera estas competencias digitales Se verá indudablemente rezagado en todo proceso Educativo, laboral, social y de todo orden La información se adquiere en su gran porcentaje por medios tecnológicos Y quien no tenga los conocimientos básicos para acceder a ello Queda en evidente desventaja En un analfabetismo digital Donde tendrá la dependencia y por consiguiente sumisión Con respecto a otros para suplir estos vacíos En todo tiempo quien maneja la información maneja el poder Muchas veces opresor en contra de los débiles Otro punto de vista también Se es analfabeto digital Quien tiene la posibilidad de acceder a los medios tecnológicos Y hace uso inadecuado de los mismos Buscando información basura Que no le aporta nada en su formación Y por el contrario lo aliena y somete en su falta de conocimiento Por todo lo anterior Invito a un buen uso de la tecnología Para desarrollar competencias digitales Que fortalezcan el conocimiento y el espíritu También abogo por una política pública que cierre la brecha Para los que no tienen acceso a los medios tecnológicos Por su situación económica De antemano agradecemos a la docente Sonia Ed Morales De la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez Por habernos acompañado en esta emisión tan importante Para nuestros oyentes Hasta aquí nuestro programa para conectividad educativa Desde la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez Quedamos atentos a sus inquietudes Y seguimos contándoles otros temas de actualidad Nos volvemos a encontrar en 8 días Para seguir hablando sobre los TICs y otros temas importantes En época de confinamiento Para cualquier inquietud Comunicarse a través de nuestro correo electrónico Conectividad.educativa.uptc.edu.co Estuvimos acompañándolos En la dirección de UPTC Radio Ania Carolina Forero En la locución y elaboración del programa Sonia Ed Morales César Montilva Angelina Talia Acero Y Óscar Andrés Acosta En la dirección Adriana Sandoval Espitia Somos la 104.1 La FM Universitaria de Boyacá Antes de despedirme No olviden la prevención del coronavirus Está en nuestras manos Lávese las manos con agua y jabón Hasta pronto Hasta este momento El espacio para la tecnología e informática al día Conectividad educativa Una realización de la licenciatura en informática y tecnología de la UPTC Espérenos el próximo jueves a las 2 de la tarde Solo aquí en 104.1 La FM Universitaria de Boyacá Educativa desde la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez Quedamos atentos a sus inquietudes y seguimos contándoles otros temas de actualidad Nos volvemos a encontrar en 8 días para seguir hablando sobre los TICs y otros temas importantes En época de confinamiento Para cualquier inquietud comunicarse a través de nuestro correo electrónico Conectividad.educativa.uptc.edu.co Estuvimos acompañándolos En la dirección de UPTC Radio Ania Carolina Forero En la locución y elaboración del programa Soni Janet Morales César Montilva Angelina Talia Cero Y Oscar Andrés Acosta En la dirección Adriana Sandoval Espitia Somos la 104.1 La FM Universitaria de Boyacá Antes de despedirme No olviden la prevención del coronavirus está en nuestras manos Lávese las manos con agua y jabón Hasta pronto Hasta este momento el espacio para la tecnología e informática al día Conectividad educativa Conectividad educativa Una realización de la licenciatura en informática y tecnología de la UPTC Espérenos el próximo jueves a las 2 de la tarde Solo aquí en 104.1 La FM Universitaria de Boyacá Solo aquí en 104.1 La FM Universitaria de Boyacá